Música Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos de nuevo a este espacio de información, de reflexiones, de opiniones, de debate y de valoraciones de los contertulios sobre los temas de más actualidad que son muchos, siempre con la mirada puesta en nuestra región donde nos ven en muchos sitios pero sin olvidar los asuntos de calado a nivel nacional e incluso internacional que esos nos atañen a todos Hoy es el último braserillo de la temporada, antes de las vacaciones de verano Hoy encendemos por última vez este braserillo para apagarlo hasta septiembre y hoy van a echar ascuas, van a remover un poco la vadila van a poner picón a este braserillo caluroso pues el director del diario ABC en Castilla-La Mancha, Antonio González Jerez Buenas noches Buenas noches Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal desde el Corpus? Pues bien, mejor ahora con una temperatura más agradable Acuérdate, ¿qué Corpus hemos pasado? Bueno, uno de los más calurosos que se recuerda Sí, sí, desde luego Bueno, no está hoy con nosotros Javier Semprún, que iba a estar al comienzo también Antonio y Jan, pero bueno, pues algunos asuntos profesionales de última hora les impiden estar a estas horas de la noche, aquí a las diez y tres minutos con nosotros pero sí que está con nosotros nuestro querido profesor, Guillermo Muñoz Flores escritor también, analista de Asuntos de la Actualidad Buenas noches, Guillermo Muy buenas noches, aquí estamos de nuevo para pasar un buen rato para echar ascuas al braserillo Acuas o banderillas Decía Antonio que no se recordaba a un Corpus tan caluroso siempre han sido muy calurosos pero tampoco se recuerdan esas temperaturas en tu Talavera de la Reina donde hemos superado, bueno, hemos tenido más que en Córdoba, en Talavera dos días, 43 grados y dicen que también la temperatura más alta de Europa algo que también ha vivido Carlos Bermejo periodista, especialista en comunicación Buenas noches, Carlos Muy buenas noches, Jesús que verdaderamente han sido temperaturas todavía no había entrado el verano y Talavera ha vivido bueno, en los mapas no estaba ni Córdoba la primera Permíteme, Jesús, que en este último programa de la temporada haga lo que no he hecho nunca imita a nuestro querido Florentino Delgado y tengo que mandar un recuerdo, un saludo muy afectuoso a mis compañeros de Los Maristas que el pasado sábado hacemos el 25 aniversario y son seguidores tuyos entonces me gustaría mandarles un fuerte abrazo que yo también estudié a Los Maristas y desde el calor, ¿qué? no pasaste calor no, yo estaba muy antiguos alumnos en el sitio en el que lo hicimos que es un paraíso en Talavera hacía una temperatura maravillosa bueno, y ahí está otro Carlos también periodista como tú él es especialista también en formación Carlos Muñoz, buenas noches, bienvenido muy buenas noches, Jesús no te has querido vestir del santo, con tu ropaje del santo sepulcro con tu uniforme del santo sepulcro por la temperatura mira, tengo que reconocer que además tenía lo he descubierto porque soy, no, no soy, a mí me gusta como toledano lo del corpus lo llevamos en la sangre pero es verdad que que este año con la temperatura que hacía y también es verdad que por un compromiso profesional en Murcia pues decidí efectivamente no salirnos a Murcia pero es que la temperatura que hacía en el corpus es que era insufrible o sea, es que era era tremendo fue una ola brutal se dice que los toros son de sol y moscas el corpus también es de calor pero lo de este año ha sido excesivo todo tiene un límite imposible yo he vivido también los toros jueves en Toledo el jueves del corpus el día del corpus y la verdad que la temperatura que hacía era y un poco la incomodidad tengo que decir a todos los propietarios de la plaza con todo el respeto una plaza incómoda muy estrecha que a lo mejor habría que ganarlo algunas como ha pasado la plaza de toros de Talavera de la Reina algunas localidades más pues suprimiendo también algunas localidades pero bueno tiene su encanto gran corrida de toros mucho calor y un corpus que estaba la gente deseando en Toledo salir también los de Camuñas los de los de muchas localidades también de Castiel de la Mancha entre ellas también por supuesto la gartera había muchas ganas de corpus tras el parón por la pandemia y eso es lo que se ha disfrutado bueno es la parte de la terna habitual y vaya terna de temas anoche cuando recibíamos la escaleta exclamé digo pues por donde empezamos por la cumbre de la OTAN y lo que conlleva entre otras cosas como el blindaje por tierra mar y aire e internet de Madrid y alrededores por las medidas por ejemplo anticrisis para parar o hacer descender un poco la inflación en España por el aborto en Estados Unidos por lo del nuevo trasvase del tajo al segura o por como los partidos se preparan de cara a septiembre para la ofensiva preelectoral pues creo que debemos empezar por esas medidas yo creo que estas nos atañen a todos en forma de ayudas que el ejecutivo de Pedro Sánchez que el gobierno socialista lanzaba el pasado fin de semana como llegan y en que momento os pregunto a todos empiezo por ti Guillermo es oportuno después de meses en los que las familias españolas también los empresarios por supuesto los trabajadores están pasando un desierto una escalada de precios que ponen la energía y los combustibles por las nubes creéis que que este soplo de aire en forma de medidas que vamos ahora a recordar enseguida llega en un momento justo os pregunto son suficientes Guillermo o incompletas pues yo creo que llegan tarde este hombre sigue los mismos pasos que Rodríguez Zapatero estamos ahora mismo la deuda del Estado está en un 117% del Producto Interior Brutu resulta que son medidas paliativas más que medidas resolutivas tampoco vienen mal hay que decirlo o sea pero yo creo que no es la solución que España necesita no hay ni una sola medida que incentive el empleo que se preocupe de reactivar la economía es decir son gasto público puro y duro como hizo Rodríguez Zapatero con aquel famoso plan Eñe me parece o como se llamaba o E el plan E es decir también tengo que decir que este hombre desde que está gobernando pues nada más y nada menos que se ha incrementado el gasto público en 300.000 millones de euros bueno pues el nuevo paquete anticrisis como dices dices que trae estas medidas por tu parte dices que tarde lo lanza el gobierno Antonio para proteger a los más débiles a las personas y familias más vulnerables pero además debe ayudar creo yo creo que debe ayudar también a esa clase media de la que tanto hemos hablado aquí que hemos dicho que siguen estando muy expuestas esas clases medias a la inflación bueno esa clase media la que va a pagar realmente esas ayudas eso es así pero preguntabas al principio que en qué momento llegan seguro que es casualidad pero llegan una semana después de que el gobierno se haya pegado un batacazo en andalucía aquí está la pregunta seguro que es casualidad tiene mucho que ver el batacazo en las elecciones andaluzas seguro que es el que se produzca en este momento justo una semana después de producirse ese hecho electoral te indica de que es una cuestión de premura de urgencia y que posiblemente sean de brocha gorda en muchos aspectos también es cierto que ahora se tiene que aprobar en un congreso en un congreso a los diputados en las que alcanzar una mayoría siempre es complicada para el actual gobierno tiene que establecer previamente unos acuerdos y bueno posiblemente solamente el tiempo nos va a decir si realmente son positivas o no y si lo analizamos ya de manera más detenida es obvio que unas son digamos más apetecibles o que posiblemente puedan tener un éxito mayor que otras necesarias el tema del IVA el tema del IVA es una cuestión que casualmente el Partido Popular venía pidiéndolo hace tiempo entonces será que no ahora es que sí súbitamente es que sí con lo cual por lo menos ese punto es que sí luego vamos a ir ahondando en otras cuestiones vamos a escuchar a los dos a los Carlos Bermejo pues Jesús lo veníamos comentando antes en el coche esto no va de derechas ni de izquierdas va de proteger a los ciudadanos las ayudas van de proteger a los ciudadanos pero no frente a las desigualdades o la crisis de la guerra sino contra esta cuadrilla de aficionados que nos gobiernan actualmente estas ayudas no son otra cosa que cheques de beneficiencias que vienen postergando en el tiempo la solución que el gobierno no encuentra para un país en el que como ha dicho antes Guillermo los datos son cada vez más desesperanzadores e incluso pues ya preocupantes se habla de de una infracción histórica como nunca la ha habido en España la posibilidad de una suspensión de pagos generalizadas que el gobierno no sea capaz de pagar las pensiones y que incluso haya desabastecimiento en los supermercados de cara al próximo septiembre se prevé un último trimestre del año muy complicado frente a esto pues el gobierno nos da ayudas para el transporte para la luz para la gasolina o para el butano fíjate en el caso del butano solamente para aquellas zonas rurales en el que el butano se utiliza para caldear los hogares como si en las ciudades pues no hubiese estufas catalíticas en definitiva porque como han dicho antes los contertulias unas soluciones que llegan mal tarde y que cuando llegan lo hacen de manera ineficaz e incompleta cuadrilla de aficionados eso se lo he leído yo a alguien a Raúl del Pozo y yo te lo copiado a ti que lo has dicho en el coche voy a buscar un artículo de Raúl del Pozo aficionados porque son unos especialistas del marketing porque es lo que comentábamos antes o sea lo que no tiene ningún sentido es ayudas y dices no vamos a dar 200 euros a aquellas personas que ganen menos de 14.000 al año de 14.000 euros al año pero es que yo estoy convencido si el problema no es dar 200 euros a esas familias que necesitan un apoyo económico o sea la solución es solucionar el problema de una forma estructural esa es la necesidad que se tiene que llevar a cabo decir bueno o voy a subir un 15% las pensiones no contributivas pero si es que subir esos 60 euros que más o menos es una media de 60 euros lo que tú vas a subir de pensiones no supone nada a ninguna familia independientemente de que esté en una situación crítica o no lo que tenemos que hacer es mejorar la economía para que ni hagan falta los 200 euros ni hagan falta los 60 lo que es verdaderamente triste y también dejo una pregunta en el aire es tener que gestionar de forma mísera que es lo que parece que se está haciendo esa no es una solución y luego la segunda premisa es y lo hago de forma rápida es de esto de dónde sale o sea las cuentas son fáciles en matemáticas y tú dices voy a dar ayudas a la gasolina voy a dar ayudas a la luz a todo lo que hemos hablado voy a dar ayudas al transporte voy a recaudar menos impuestos voy a recaudar menos pero bueno a ver lo que no tiene sentido es vale tú haces eso pero en contraprestación de qué me estoy refiriendo todo eso va a suponer un menoscabo en la sanidad todo eso va a suponer un menoscabo en la educación todo eso de dónde va a repercutir de dónde va a salir o directamente lo que vamos a hacer es volver a incrementar la deuda pública y que sea el próximo gobierno basta que se ve medio fuera este hombre el que solucione el problema a ver no es muy creíble estáis de acuerdo los cuatro pero yo tengo que hacer también un poquito no de abogado de nadie ni del diablo nunca nunca mejor dicho pero el partido popular antonio pidió el cheque no de 200 sino de 300 euros el partido popular tú has dicho que dijo que había que bajar el IVA por ejemplo de la electricidad ojo que están diciendo también las eléctricas que nadie ha contado con ellos vamos a ver el tema es una medida para partir del año que viene estamos en junio que pasará a principio del año que viene no lo sabemos y luego una cuestión también yo creo muy importante se van a cumplir estas ofertas estas propuestas que se hacen porque yo pondría encima de la mesa el laboratorio no le está llegando todavía a la familia la cuestión es que es muy fácil anunciar unas medidas pero hacer el seguimiento y que se cumpla es otra cuestión el abono cultural por ejemplo se ha cumplido se van a cumplir estas que dicen es que tengo mis dudas déjame que la recuerde déjame que la recuerda y ahora opináis sobre ellas que ya ha dicho Carlos Muñoz estas medidas que van a prorrogar hasta diciembre vamos a recordar las promovidas en marzo las que tú dices ahora mismo que muchas no se han cumplido se van a prorrogar las medidas no cumplidas o algunas no cumplidas se mantiene la bonificación de los combustibles y la extensión también de ese bono social para el consumo eléctrico estas medidas anticrisis suma nuevas medidas como el cheque compensatorio de 200 euros como ha dicho Carlos Muñoz para las familias con menos recursos por debajo de rentas de 14.000 euros anuales si no perciben el ingreso mínimo vital que esa es otra que tendrá un aumento también ese ingreso del 15% al igual que suben las pensiones no contributivas como bien ha dicho Carlos y se plantea la protección de rentas se plantea todavía no y la bajada del IVA eléctrico a partir de enero del 10% al 5% que afectará a todos sin distinción de rentas claro aquí el objetivo es abaratar el precio final que pagamos los consumidores que son rebajas en el precio de acuerdo pero como estamos comprobando cuando vamos a echar gasolina esto es algo que estamos comprobando esos descuentos son rápidamente absorbidos por el mercado claro porque está claro que aquí alguien se está hinchando esta es una cuestión que yo quería trocar también porque ya se está se está comprobando que alguien se está hinchando a ganar dinero con la inflación pero ahora os lo planteo después de resumiros estas medidas creéis que se han tocado las cosas importantes Bermejo que más están costando más el cheque de 200 euros de acuerdo para el sector más vulnerable porque estamos viendo que los 20 céntimos se han ahogado en la gasolina se han ahogado en el diésel cuesta casi 3 euros va a costar casi 3 euros la gente se va a ir de vacaciones que van a hacer las eléctricas Carlos Bermejo que van a hacer pues que lo va a decir Muñoz pero tú que piensas que van a hacer cuando bajen el IVA te van a subir el precio así de claro aquí nadie pierde solo pierden nuestro bolsillo ellos no pierden nunca nosotros las gasolineras y los comunes soporta sobre sus espaldas estas situaciones pero con estos cheques de beneficencia con estas ayudas que el gobierno ahora anuncia efectivamente semanas después de ese gran varapar al socialismo en uno de sus feudos históricos como es Andalucía pues se me viene a la cabeza ese proverbio chino que dice dame un pez y cenaré esta noche una noche que se dilata en el gobierno socialista hasta el 2024 porque ya ha dicho Sánchez que piensa agotar su legislatura y sin embargo lo que la sociedad pide es que les enseñen a pescar que nos den una caña para poder cenar todas las noches claro medidas económicas lo que dice Muñoz ¿no? bien es que cuando se nombró el gobierno el primer gobierno yo creo recordar que hubo unos comentarios optimistas porque se valoró se valoró mucho el nombramiento de ciertas personas que parecía que traieran una aureola de unos grandes gestores y unos grandes por ejemplo como por ejemplo Calviño que vino de Europa y tal y resulta el de universidades que no se sabe dónde están y después de tres años de gobierno estamos llegando a la conclusión o por lo menos estamos viendo que es un gobierno ineficaz no hay desafío los sustitutos no han venido a resolver no han venido a resolver el problema entonces yo creo que que son parches que son parches y que tampoco por lo que decía antes que yo dudo yo dudo de que el gobierno vaya a cumplir Guillermo piensas que se está haciendo alguien el junio o el julio o el agosto con estas subidas tan espectaculares y brutales que dejan tieso el bolsillo hombre ha río revuelto ganancias de pescadores pero el primero que está estar recaudando bastante dinero es el estado bueno el estado pero es que también parece que están subiendo productos productos carlos que no tienen nada que ver con la guerra de ucrania es decir eso es eso es más que evidente pero que hay dos cosas cosas que a mí me preocupan de primera necesidad a mí dos cosas que me preocupan y que creo que es conveniente que la gente lo sepa o sea dos de las medidas anticrisis puestas por por el brillante politólogo presidente del gobierno resulta que son dos medidas la primera es que yo si tengo un local o tengo una vivienda me vas a tasar el 2% que como mucho puedo subir hombre déjame que ponga el precio que a mí me dé la gana de algo que es mío y la segunda es cuando entre en vigor esta ley que la gente tiene que saber que se prohíbe el despido que se prohíbe el despido en los casos en los que la causa justificada para realizar ese objetivo ese despido es el incremento de los combustibles o el incremento del precio de la electricidad hombre solo faltaría que ahora viniera el señor presidente del gobierno a decirme a mi casa primero a cuánto tengo que poner el alquiler y a cuánto si mi empresa va bien o va mal y puedo o no puedo despedir eso en economía eso es bolchevique eso es una política comunista es una economía comunista y es lo peor que le puede pasar a un país tener una economía comunista porque a la vista está no hay que ser einstein para darse cuenta cómo están los países comunistas y en qué situación se encuentra bueno pues estos son medidas comunistas y se tiene que saber es así de sencillo y en vez de buscar una solución se buscan ya no parches se buscan locuras como todos sabemos vivimos en una vida en una época que todo va muy deprisa y se nos olvidan las cosas es que estas medidas ya las hemos tenido antes 15.000 millones actuales ya los tuvimos antes y que a qué situación llegamos con un IPC desbocado y una inflación desbocada con las mismas ayudas y insistía insisto en lo que decía antes también en que se anunciaron otras medidas otras ayudas que no se han no se han ejecutado es que las noticias las medidas que se han anunciado ahora hay que hacer un seguimiento ese esfuerzo hacer un seguimiento bueno y esto que decías que ibas a ayudar con estos 206 o 300 se ha cumplido sí o no porque antes no se cumplieron se va a cumplir lo del IVA se ha cumplido las dadas eléctricas es que lo más fácil es anunciar pero luego se cumple es que hay que cumplir y no se está cumpliendo es que este gobierno una de las cosas que tiene es que es muy intervencionista es decir al hilo de lo que decía Carlos es decir está llegando con sus testáculos a todas las instituciones posibles del Estado es decir quiere dominar en empresas públicas quiere dominar absolutamente todo y luego cada vez que habla el presidente de gobierno se le llena la boca de decir que es un gobierno que respeta la libertad que es un gobierno progresista es decir una serie de mensajes que es lo contrario de lo que dice entonces en fin es una cosa que ahora mismo recientemente hemos visto que hace poco sacó una ley para impedir al Consejo General de la abogacía para que no pudiera nombrar jueces y tal porque está en periodo fuera de su mandato y resulta que ahora como le interesa modificar el Tribunal Constitucional donde dije digo digo Diego y saco una ley en donde le digo que es una cosa inexplicable no solo lo he leído en ABC es una cosa inexplicable perdón pero lo que acaba de decir injerencia del gobierno en empresas públicas el otro día más de 15 llevamos Indra institución de energía pública al día siguiente intervenidas de que se supo que el gobierno entraba en Indra los dos gestores el presidente y el vicepresidente fíjate presentaron su división pero otro dato más gordo y ayer dimitió el presidente o el director general del INDEL INDEL el que mueve claro es que no lo mismo que tengo un IPC del 7,8 que del 3,4 y eso es que en la última semana le han dimitido tres altos cargos del gobierno nada más entrar tres si no recuerdo más dos directores generales luego también tiene correos y el presidente del IND ya veremos si no siguen las dimisiones déjeme que a la gente no importa eso se van ahí con la espalda bien cubierta seguro pero yo voy a lo nuestro a los nuestros ciudadanos que nos están viendo se quiere proteger por la subida de precios por la inflación pero inflación que no tiene visos tampoco ni esperanzas de apagarse o amainar y vuelva al asunto que se comenta en la calle Bermejo y que trae en vilo a todos ¿por qué después de aplicarnos el 20% de descuento en las gasolineras el precio del litro sigue subiendo comiéndose esos centímetros de descuento por litro ¿por qué suben productos artículos que no son achacables a la guerra de Ucrania? porque parece que nos están colando subidas de precios en asuntos en productos que son básicos y que no tienen explicación porque parece que algunos pues repito se están llenando los bolsillos aprovechando esta coyuntura de la crisis pero para todos es la crisis porque los empresarios también tienen a los proveedores que les están atizando ¿qué pasa con el trabajo y los trabajadores? porque hay sectores que no encuentran gente que labore que ocurre porque hablas con muchos empresarios tú también Carlos y te dicen que es imposible que no hay manera que mucha gente está dejando de trabajar que otros se despiden otros dicen me voy a coger las vacaciones y esto es lo que hay otros exigen lo que no está en su convenio no quieren echar más horas no se encuentran camareros ni camareras que es lo que más necesita ahora la hostelería pero tampoco en la construcción en los servicios no hay fontaneros no hay electricistas y esto está a la orden del día dicen que no quieren trabajar muchas horas y otros con la ayuda pues van que chutan también o sea que con la misma ayuda también dicen que con eso pueden vivir siento ser así de claro pero así lo traslado yo lo traslado también y lo saben muy bien ustedes y los que lo sufren empresarios que no pueden pagar tanto y que pueden pagar lo que está estipulado en los convenios porque están asfixiados por los combustibles y por los impuestos pero es algo muy extendido después de la pandemia no sé yo creo que después de tener encerrado todo el mundo de estar todo el mundo encerrado pues parece que el personal quiere salir respirar vacaciones menos trabajo menos horas menos trabajo pero para disfrutar para vivir hay que trabajar y si quieres vivir mejor Carlos pues tienes que trabajar más entonces quería trasladar esto porque es algo que está no en la calle sino a la orden del día en España no se encuentran trabajadores para sectores muy necesitados muy importantes y que les da lo mismo a muchos creo Jesús que acabas de dar en la clave de lo que viene siendo mi discurso intelectual con toda humildad a raíz de la pandemia es verdad que el objetivo de la pandemia más allá de protegernos del coronavirus fue el de desestructurar la sociedad y un modelo social que querían que se cambiasen y ejemplos como los que tú acabas de decir son prueba clara de que lo han conseguido yo no me atrevería a hablar de un estado fallido pero sí de que España lejos de ser una democracia plena no lo digo yo lo dice la unidad de inteligencia del prestigioso periódico The Economist ha pasado a estar por primera vez en la historia en el conjunto de las democracias imperfectas como por ejemplo Qatar o la propia Rusia o Egipto que tan denostados están siendo últimamente pero sobre esto tú lo has dicho la gente no quiere trabajar la gente se quiere ir de vacaciones Kennedy decía no te preguntes lo que el estado puede hacer por ti pregúntate qué puedes hacer tú por el estado la sociedad española poco quiere hacer hoy por su país para sacarle de esa situación y la manera fácil es echar el balón en la pelota del gobierno los políticos son todos malos no nos saben conducir no nos saben liderar pero y nosotros los españoles de a pie que nos queremos mantener al margen de esa élite política que nos mal gobierna efectivamente yo estos días me he estado releyendo Maquiavelo del que nos separan pues fíjate Maquiavelo vivía entre el 15 y el 16 estamos en el 22 y la figura del príncipe antes decía Carlos es un con ironía no es un brillante politólogo decía Guillermo va a hacer el bueno zapateo la figura política de Pedro Sánchez se estudiará en los libros de ciencias políticas como ese maquiavélico estratégico que consiguió dar la vuelta a todo permaneciendo impermeable a todas las críticas incluso diciendo que la actuación de Marruecos con más de 50 muertos en la valla de Medilla ha sido ejemplar Carlos has querido colar lo de Pedro Sánchez y yo lo veo muy lógico por tu parte pero te voy hablando de algo que acabas de decir que habías quedado muy bien los políticos no tienen la culpa de que la gente no quiera trabajar y es que hay mucha gente te lo va a decir un señor que se dedica a la formación que de acuerdo si está muy bien no te estoy rebatiendo nada pero te estaba centrando en que efectivamente tiene razón los políticos no tienen culpa de que la gente se tome por baja de depresiones que no existen sí, sí, sí por bajas que no existen nos han enseñado empresarios que no pueden contratar en la hostelería porque les piden sueldos ya de, bueno no sé si de abogado del estado a ver no vamos a ir enseguida en un minuto y luego seguimos hablando de ello voy a ser incorrecto te aviso voy a ser políticamente muy incorrecto yo estoy muy correcto con lo que está pasando en la calle cuando una persona tiene la posibilidad de cobrar el paro o de los 400 euros de subsidio y demás y ya hago una chapucita en B y ya hago pues aquí que saco un dinerillo de aquí de algo que me acabo de sacar de la cabeza y sobre todo son las chapuzas en B y la economía sumergida en el momento que eso ocurre y permites pues bueno no sé si por falta de inspecciones o por lo que sea pero tú estás permitiendo que esa sub economía se esté propagando por toda España y que permite además poner unos precios mucho más bajos que cualquier empresa que tenemos que pagar nóminas que tenemos que poner seguridad social como es lógico que tenemos que cobrar IVAS que tenemos que tener una cuenta de resultados que tenemos que pagar el impuesto a sociedades el IRP si eres autónomo etcétera 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 no podemos permitir que una persona siga trabajando en B porque le están diciendo que si se da de alta como autónomo de momento ahora vas a pagar 300 euros y si es verdad lo que anunciaron hace cuatro días un momentito un momentito un momentito Carlos quiero subrayar tú echa la culpa a la gestión gubernamental de una crisis por la cual las empresas que también lo ha dicho antes Antonio González Jerez bueno todos no hay medidas económicas tú no puedes poner serias para que las empresas vale de acuerdo pero yo vuelvo ahora vamos a otra parte la otra parte que somos nosotros el pueblo la ciudadanía es decir tú conoces que hay empresarios que no encuentran trabajadores ¿por qué? porque piden el oro y el moro ya está me tengo que ir a publicidad y eso es algo sagrado también porque si no luego luego no podemos tampoco irnos de vacaciones porque para para que este programa tenga audiencia hay que trabajar y vuelvo a repetir para cogerse las vacaciones para disfrutar para tomarte un buen vino para respirar para decirte quiero más horas para mí hay que trabajar si quieres vivir mejor trabaja más enseguida aquí en El Brasarillo bueno pues efectivamente muchas medidas anticrisis que propone el gobierno que se van a poner en marcha algunas tarde como decía Antonio van a llegar cuando cuando ya alcancemos o nos estemos comiendo las uvas en el año 2022 o incluso en el año 2023 pero la queja también de que no hay trabajo nos quejamos de que no hay trabajo y cuando nos lo ofrecen pues no queremos pues si es lo que hay dentro de los límites establecidos pues habrá que trabajar y si hay gente que dice sí pues porque tiene familia que sacar adelante yo no digo dentro de mi sector que no a un trabajo nunca solo si me lo impide que coincida en tiempo con otro Guillermo y es así y tú que has sido educador pues hay que educar a la gente que ahora mismo aunque hayamos pasado una pandemia no todo es auja y todo el mundo y es que lo siento decirlo así pero a mí es lo que está pasando yo una de las preguntas que me hago es que si el gobierno es decir nos obliga a una serie de cosas que no nos satisfacen hay un organismo que es el Instituto Nacional de Empleo y en las autonomías se llama en cada una se llama una cosa y allí están inscritos un montón de desempleados entonces si un empleador va a solicitar a ese organismo un empleado y resulta que le ofrece trabajo y se lo rechaza es que automáticamente tenía el gobierno que retirarle la subvención que tiene como pasa en otros países claro como Suiza Alemania lo que no puede ser usted tiene que sellar claro es decir usted no quiere ir a trabajar teniendo posibilidad usted no se le puede seguir pagando o se escucha a todos pero Carlos sabe mucho de porque lleva la comunicación de varias empresas de hostelería ¿qué está ocurriendo? si bueno precisamente lo que ha dicho Guillermo hay un movimiento social que aleja al individuo del trabajo quizás tiene una concepción muy marxista de enfrentarse a ducha de clases de que nadie quiere estallar las órdenes de nadie que a veces escucha más esa frase de a mí no me manda nadie yo no obedezco a nadie yo soy libre en la hostelería tenemos un grave problema primero es de formación porque hay pocas escuelas de hostelería paradójicamente en un país en el que el turismo es una de sus principales fuentes de ingreso y luego pues es un trabajo en el que se ejecuta fundamentalmente cuando los demás están descansando divirtiéndose en fines de semana en vacaciones y como decía antes Guillermo nadie quiere sacrificar este año sus vacaciones o sus fines de semana para trabajar ha sido motivo de noticia en todos los informativos esa desafectación que hay por parte de los desempleados a la hora de colocarse o recolocarse en la hostelería que necesita que demanda personal ya no cualificado sino simplemente que atienda y construcción y fontanero y está diciendo la gente no, no que yo no que yo me voy a ir a vacaciones que no que me tiene que pagar usted el doble si quiere y además solo quiero echar las horas que tengo que echar Antonio en la casuística en el mundo laboral es muy diversa y efectivamente yo creo que igual que se establecen este tipo de ayudas es importante que al mismo tiempo exista ese control porque lo que no puede ser unas ayudas que cuestan mucho dinero y que no se endeudan públicamente hasta niveles insoportables que se adjudiquen de manera errónea yo creo que eso es fundamental si en un momento de crisis establece estas ayudas tiene que ir dirigidas realmente a quien lo necesita porque si no lo haces bien al final es un doble gasto y centrándonos en cuestiones de estas medidas yo insisto creo que el tema del IVA objetivamente es algo positivo un poco tarde pero es algo positivo el tema del transporte público creo que también sin demonizar al privado porque claro no solamente el público no todo el mundo puede utilizar servicio público en los municipios en las zonas rurales no hay no hay tanto servicio público como para utilizarlo tienes que utilizar tu coche es decir tiene que estar también un poco compensado luego en la cuestión de las eléctricas insisto es que hasta el año 2023 no se puede aplicar con lo cual vamos a ver qué pasa y luego por último estas cuestiones de la política subsidiada pues tiene estos inconvenientes ¿no? cuando Bermejo ha hablado de formación haz levantar la mano Carlos que es tu capítulo que es fácil en este sentido decir no es que alguien no quiere un camarero dice es que no quiero trabajar a las órdenes de un jefe pero si es que esto es muy fácil o sea si usted no quiere estar a las órdenes de un jefe es muy facilito vaya usted compre una SL pague 3.000 euros por ella juégate tu patrimonio juégate autónomo paga 300 euros mínimo todos los meses del seguro del cupón de autónomo empieza a meter dinero y de vez en cuando rezas a la virgen de Lourdes a ver si te van a ir bien las cosas y empiezas a sacar la cabeza de nada por eso tampoco lo quieras no te puedes quejar nosotros en la formación yo he oído y os garantizo que lo que voy a decir es así o sea año tras año desde mi punto de vista el nivel formativo de la gente va empeorando mira aquí tenemos a un profesor que ha sido director de un instituto politécnico de formación profesional cuando había formación profesional hemos hecho muchos programas lo hemos dicho parece la hermana pobre de la educación ahora se quiere inyectar dinero quiere inyectar dinero el gobierno en otros países está más contemplada en otros países la mano de obra es especializada específica y muy bien preparada pero aquí en España pues lo que hemos querido es tener más universitarios que muchos de ellos están desgraciadamente en el paro y es que hace falta formación o meterle inyectarle ya no solo dinero sino muy buenos profesores ¿no Guillermo? Sí por supuesto pero yo quiero dejar muy claro una cosa el trabajador tiene que tener también unos derechos es decir eso que decíamos es que yo no quiero tener un jefe yo no quiero tener bien tendrá que aceptar el jefe tendrá que aceptar pero tiene que tener unos derechos respecto a su jornada laboral es decir tiene que tener un horario tiene que tener un sueldo un sueldo acorde con su trabajo tiene que si pone más horas de las que les corresponde hay que pagárselas es decir todo eso estamos muy de acuerdo pero es que ni aún así ni aún así hoy hay quien quiera trabajar señores donde están trabajando mucho son los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en Madrid está blindada a estas horas de la noche ya por la cumbre de la OTAN este martes permítanme que que ya no es casualidad hombre que cuántas veces he dicho yo aquí que las cosas pasan en Marte para que hablemos de ellas aquí cuántas veces he dicho aquí delante de nuestra audiencia que las cosas ocurren en Marte para que cada martes por la noche pues se debatan en el Brasil yo pues muchas veces y además si hacemos memoria si reseteamos un poco pues pasaron cosas muy importantes en esta temporada que hoy concluimos un martes creo que cayó Pablo Casado o dimitió o se fue del Partido Popular poniendo fin a un momento también muy delicado para los populares bueno pues hoy es uno de esos martes con la celebración de la cumbre de la organización del tratado del Atlántico Norte esa OTAN a la que pertenece España y que estamos viendo para una inmensa mayoría muy necesaria en tiempos de crisis bélicas y de una realidad de guerra a las puertas de Europa más cuando está cambiando el orden del mundo y para otros pues lo hemos visto este pasado fin de semana con una manifestación en Madrid escasa tan solo dos mil personas que parecía de otras épocas con la pancarta del no a la guerra no a la OTAN y FEMA está blindada por esta cumbre que reúne a todos los jefes de Estado a los líderes que durante tres días van a celebrar esta cumbre como digo donde se va a establecer esa hoja de ruta para la OTAN en los próximos 10 años también se debatirá la entrada la visión posible de Finlandia y de Ucrania ¿cómo está afectando? pues no hay terrazas por ejemplo Antonio por el centro de Madrid la gran la plaza mayor por ejemplo la plaza mayor por lo que la zona centro de Madrid por toda esa zona no está abierta al público por la cena que ahora mismo que ha empezado a eso de las 8 y media a 9 de la noche que ahora mismo se está celebrando en el Palacio Real con los Reyes y con 40 mandatarios que está toda esa zona acordonada pues es una reunión en la que ha aterrizado también el Air Force One ¿no? del presidente de los Estados Unidos para saber cómo debemos defendernos de cara a la cantidad de hostilidades Antonio que están desestabilizando el mundo yo creo que es muy necesaria esta cumbre y es muy necesaria la OTAN por supuesto bueno al margen de la cuestión que tú comentas que lógicamente para nosotros es una novedad cuántas reuniones de la OTAN se han celebrado aquí con lo cual digamos abordamos y comentamos estas cuestiones de la seguridad pues de manera en fin sorprendente porque no no estamos habituados a ellas pero efectivamente yo creo que es el momento yo creo que el momento es el más adecuado en los últimos tiempos porque no habíamos tenido un conflicto en Europa como el que hemos tenido actualmente o estamos teniendo actualmente ¿no? con lo cual se presentan es una especie de reválida de la OTAN o nos reformamos o nos regeneramos ahora o si no nada ¿no? y hay varias cuestiones primero atender al peligro del norte de África e invertir más en cuestiones bélicas en armamento y luego también el tema de la seguridad europea de cómo nos organizamos frente a cuestiones que pueden surgir como en Rusia es el momento adecuado y óptimo para decir aquí estamos nosotros tú votaste sí a la OTAN entonces ¿no? sí, sí y entonces es que además como digo es el momento adecuado porque lo decía siempre esta semana también otra tertulia que los otros por decir los otros entre comillas nunca paran nosotros nunca paran y nosotros los malos no miramos el ombligo los malos no paran empezamos a decir ¿y qué? perdemos tiempo dos imágenes que han salido cuando estaba hablando Antonio en las televisiones que tenemos detrás que a mí me molestan me molestan o sea por favor que mire la gente la cara que tenía Pedro Sánchez de satisfacción y de orgullo y como estaba crecido estaba ancho y era a ver querido presidente y el querido lo digo con mucha ironía no es algo o sea esto es algo serio o sea y los temas que se van a tratar son serios y era como que está satisfecho de mirar las imágenes o sea es como diciendo qué grande soy o sea por favor no se trata de qué grande soy o sea se van a debatir cosas serias por lo tanto tengamos una seriedad no tengamos la cara de como si acabas de recibir un Oscar y te están dando un premio sabe lo que echa de menos porque no lo este quiere ser Kennedy sabe lo que echa de menos mira ahí estamos viendo una corbata de color morado si no bueno dice Guillermo que que respetable sería y que que un presidente del gobierno de España llevara una corbata o como lleva el presidente de Estados Unidos una la bandera un pin un pin de la bandera de Estados Unidos o la corbata de Macron que también tiene unos detalles que yo he visto algunas veces con la bandera de Francia en la corbata y tú echas de menos eso yo echo de menos en todos los presidentes que ha habido en la época de la democracia echo de menos que no lleven la bandera de España en la solapa y con ella pisoteen todo el territorio nacional en las distintas comunidades que no les tiene que dar vergüenza que es el símbolo de la unidad de España pero hay mucho ofendidito y entonces es decir por el miedo a que dirán o no sé por qué yo estoy seguro que los 40 mandatarios van a venir con su bandera van a venir con su bandera de verdad entonces ¿por qué? Sí, porque hay muchos socios que se sienten ofendidos porque se utiliza la bandera de España Carlos ya está de moda Sí, no pero no se termina con ello pero mejor En relación al debate sobre OTAN sí o OTAN no bueno pues es un debate estéril ya caduco ya tan manido y sobeteado que casi no merece la pena perder o invertir tiempo en esto sí que es muy importante lo que acabáis de decir sobre la relevancia y el peso político que tiene la reunión que se está celebrando en Madrid durante esta semana y los temas tan importantes que se están tratando en medio de una guerra de las 60 guerras que en este momento están activas en el mundo la que más cerca nos atañe que es la de Ucrania y el papel de la OTAN como como pulsor de esa situación vigilante vigilante claro que se haya hecho en España en un país en el que tenemos que recordar que hay un solo gobierno no dos gobiernos no podemos decir que es que a los cancilleres de la OTAN les preocupa la división del gobierno el gobierno de España es uno por lo tanto el mensaje de España tiene que ser uno solo y el lenguaje que utilicemos tiene que ser también uno es muy preocupante que el presidente del gobierno vaya por un lado y los ministros del PSOE vayan por un lado y los ministros de Podemos por el lado completamente antagónico por eso yo creo que ha tenido mucha importancia el papel de los reyes de ambos de Felipe VI esto y de doña Leticia que han sido además los que todos los mandatarios de la OTAN han pedido entrevistarse con ellos la propia Jim Biden la esposa primera dama que ha hecho esperar a Leticia ha hecho esperar esta mañana a Leticia mucho tiempo si tiene el rango de primera dama en España no sin embargo fíjate la esposa del presidente del gobierno pidió una audiencia personal con Jim Biden después de que ella lo pidiese con la reina Leticia me preocupa mucho lo que se dirima en esta cumbre sobre la protección de la OTAN sí o no de las dos ciudades autónomas de España de Ceuta y Melilla ya sabéis que luego podemos hablar sobre este tema la controversia que se ha suscitado y bueno se van a pasar de tres o cuatro destructores de tres destructores que hay ahora mismo a seis en rota y eso es una muestra de músculo España es un país que tiene muchas fábricas Toledo donde estamos haciendo este programa tiene esa tradición pero España es un país que la industria armamentística está muy presente también en un sector muy importante cuando hablamos de la política internacional y hablabais de esa cuestión que puede ser nimia como es la bandera pero es que es el signo vamos a ver no puede ser que mientras el resto de países de manera inequívoca sus dirigentes pues fueron en parte como imagen de un país y aquí estemos con ese temor que si la bandera y luego que un gobierno que dentro de un gobierno exista unas personas que hacen la contrarreunión por decirlo así es que es alucinante es alucinante no puede ser que que parte de su gobierno haga la contrarreunción dejar a Guillermo esta cumbre en Madrid para mí tiene dos enfoques uno es lo que va a significar para España y para Madrid desde el punto de vista de la ciudad de Madrid va a repercutir económicamente en los hoteles en los restaurantes hablaba esta mañana que se supone que va a recaudar un millón y medio de euros Madrid en estos días en estos días eso eso es lo que decían son tres días bueno España quedará muy bien salvo que suceda algo no deseable quedará muy bien en el mundo entero por lo tanto va a ser una propaganda para España claro el presidente de gobierno no va a dejar pasar esta oportunidad para fomentar su imagen luego desde el punto de otro enfoque que es el objetivo de por qué existe la OTAN yo creo que es si aplicamos un refrán que ya sabéis que a mí me gusta mucho dicen que el miedo al guarda protege la viña es decir si existe la OTAN es para disuadir al otro al otro eje lo que está pasando en Ucrania es decir y qué ha pasado Putin está mosqueado porque Ucrania quiere entrar en la OTAN los que para mí están en un error son los que hacen una manifestación diciendo no a la OTAN no a la guerra cuando vienen una guerra en estos momentos es decir quién quiere la guerra claro nadie dejadme no no dejadme que termine un momento que te voy terminando es decir quién quién quiere una guerra yo creo que nadie ahora bien el estar en una posición de preparados por si acaso eso impide que haya guerra impide puede impedirla y eso favorece la paz volviendo a lo de lo estáis diciendo lo ha dicho Bermejo también a lo de el no a la OTAN pues ya hemos escuchado y vivido enfrentamientos entre miembros de este gobierno de coalición y estamos escuchando a miembros de este gobierno como dice el único gobierno que hay que está en la OTAN decir no a la OTAN a ver esto a un extranjero a uno de fuera habría que explicarle y explicárselo varias veces y no lo entendería pues sí tenemos un gobierno con algunos miembros que están en contra del gobierno que están en contra del gobierno dentro del gobierno más claro no lo puedo explicar un gobierno un país que está dentro de la organización de la OTAN que es miembro y aliado de pleno derecho que participa en acciones que defiende la paz mundial pues una parte de ese gobierno varios ministros y directores generales están en contra de que tengamos ese escudo de defensa es decir está a favor de que un loco como Putin nos invada y con ese ejército tan numeroso que tenemos en España que es una potencia Antonio mundial que ya nos hace la mili que son todos voluntarios porque tenemos pues bueno pues solito nos vamos a poder defender y que no estemos esto lo que ha provocado es un estupor en las cancillerías en los demás gobiernos de los países alineados que hoy mismo en Madrid pues están preguntando por esta división del gobierno español ante la cumbre con las manifestaciones de la izquierda de Yolanda Díaz ministra de la izquierda de Belarra ministra de Podemos y de la izquierda de Garzón ministro que también ministro y de izquierda unidad Carlos es que es el ridículo la OTAN no es un ejército que va a ir invadiendo otro país o sea si tú quieres la paz te tienes que preparar para hacer la guerra y cuanto más fuerte sea la OTAN cuanto más gasto armamentístico tenga la OTAN y cuanto más brazo militar tenga la OTAN esa muestra de fuerza es lo que va a impedir que haya otros cafres que decidan por ejemplo atacar España y me estoy refiriendo al sur de Francia al sur de España o al norte de África o sea lo que tú no puedes hacer es lo que tienes que tener es un brazo lo suficientemente fuerte como que sirva de disuasorio para que bueno pues para que haya otro otro cafre como puede ser Putin que intente muy breve porque estamos solamente a punto si me permite ser el ejército en España no está integrado por voluntarios sino por profesionales y además hemos sido los españoles los que hemos comandado varias misiones de la OTAN voluntaria a profesionalizarse no porque sea obligatorio no efectivamente pero bueno nuestro ejército tiene muchísimo peso a nivel internacional y han sido muchos los españoles que hemos comandado que han comandado los que tenemos son muy buenos misiones internacionales fuera de eso el papel de la OTAN a la hora de dirimir conflictos internacionales no solamente se circunscriba o limita al ámbito militar o de fortaleza sino también están los embajadores de la OTAN que las relaciones diplomáticas que la OTAN realiza para evitar ese conflicto armado pues también son muy importantes pero como decía Carlos si vis paz en para velum si quieres la paz prepárate para la guerra y es verdad el refrán castellano del temor al guardia pues aleja al ladrón de la viña y ese papel tiene que seguir siendo muy brillante tiene que seguir siendo esa luz de ese faro que guía las relaciones internacionales porque como tú decías antes los malos no paran y no podemos seguir con ese buenismo del todo vale y hay un momento en el que alguien tiene que poner un freno y ese alguien neutral es la OTAN tengo al ejército en el corazón puntualizo es decir no es que seamos una potencia mundial no tenemos ese músculo que tienen grandes potencias como Estados Unidos porque tenemos menos gente aquí viviendo pero evidentemente tenemos un grandísimo ejército que ha hecho unas labores de paz tremendas que están los mayores conflictos del mundo y que voy a hablar yo del ejército en Toledo que tenemos a los mejores es que además de la reunión de la OTAN en sí misma yo creo que para España es muy importante este momento es que tenemos que recuperar nuestro papel internacional que está por los suelos el papel internacional de España como nación y lo estamos viendo en la crisis últimamente con Marruecos y los sucesos de la frontera de esta misma semana es que no podemos seguir así tenemos que en fin que tener un papel mucho más relevante y más firme e inequívoco yo creo que esa situación ahora mismo es prácticamente sí pero es muy difícil de revertir hemos tenido lío en la verja en las vallas en las vallas que han intentado asaltar en Melilla estos días con imágenes de otro tiempo muertos hacinados brutales agresiones por parte de la policía marroquí desde el gobierno ahí estamos viendo más bien callados también sin darse mucho pábulo sin darle mucho pábulo a este asunto y las imágenes son espectaculares son muy tristes y con el peligro inminente que ha dicho Antonio que decís todos que comentáis de tener siempre cerca siempre presente la invasión desde el norte de África de inmigrantes que quieren acceder a Europa por España o simplemente a España la situación en esos países es muy dura muy precaria y de nuevo en la frontera con África en Ceuta y Melilla hay bastante lío y vuelven estos episodios pues es una pregunta que voy a hacer a ver qué pensáis si la OTAN debería responder o debería también creo que no lo puede hacer ahora lo vamos a documentar pero bueno ahí tenemos un lío importante en el norte de África enseguida aquí en el Braserillo estamos hablando en esta noche en la que Madrid está totalmente blindada y acordonada por la cumbre de la OTAN que se celebra en España un país que se unió a la alianza en 1982 pero desde entonces el tratado de Washington no hace mención expresa a las ciudades autónomas y con estas situaciones tan graves allí abajo pues se preguntan también muchos analistas y los propios ciudadanos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla esas ciudades españolas si realmente están protegidas de estas dos ciudades españolas por la alianza atlántica Guillermo Muñoz Flores No, en estos momentos no están protegidas porque el artículo 5 del tratado dice que solamente debe intervenir la OTAN cuando hay conflicto bélico es decir entonces uno de los objetivos que se persiguen en las reuniones que se van a celebrar en Madrid por el gobierno español y por el ministro de Asuntos Exteriores una de las cosas que van a poner sobre la mesa es precisamente modificar el artículo 5 del tratado para ver si explícitamente se integra en ese artículo la defensa de estas Ceuta y Melilla Claro Esa es la pregunta Antonio aprovechar a España la cumbre en Madrid para que se para que se nombre como dice Guillermo a Ceuta y Melilla en los acuerdos porque esas imágenes que tenemos aquí detrás que han sido de campo de concentración muchos muertos incluso también agentes marroquíes luego los agentes marroquíes apaleando a toda esta gente y ahora con el buen tiempo puede haber más invasión y vamos a recordar los sindicatos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Ceuta y Melilla siempre se están quejando que no tienen efectivos no tienen efectivo de todas formas creo que Ceuta y Melilla tienen un grave problema de nuevo con estas situaciones Pues sí, vamos yo creo que es justo y necesario que en esta reunión se aborte esa cuestión importante de que Ceuta y Melilla no debe ser meramente una frontera diría que salvaje en la que llegan pues en refugiados allí y es un campo de batalla esa imagen hay que terminar con ella la medida de lo posible y establecer pues un lugar seguro y con garantías de que todo que entre y salga pues llegue en las mejores condiciones si desaprovechamos esta cuestión pues habremos dado un paso atrás pero claro te preguntas ¿y esto cómo se puede fraguar? porque todos sabemos que el cambio de opinión del gobierno actual de la noche a la mañana con la política internacional respecto a Marruecos es igual que las medidas las medidas económicas que apuntamos al principio del programa pues se producen justo cuando hay unas elecciones en las que se da un batacazo en el gobierno pues aquí ocurre lo mismo se establece un cambio drástico en las relaciones internacionales en este caso con el norte de África con Marruecos y cambiamos la opinión de cómo se actúa policialmente en la frontera Carlos tú que eres tan incisivo ¿esperas que esta cumbre de otra imagen a España que Pedro Sánchez con su particular forma de geopolítica ha dañado? porque ahí tenemos los ejemplos de crisis con Marruecos como decís ¿no? y con Argelia precisamente y que han dado nos han dado por la decisión unipersonal por esa política unipersonal de nuestro presidente cierto descrédito internacional ¿no? Mira Jesús no hay nada más hipócrita y más mezquino que la geopolítica por lo tanto no albergo muchas esperanzas de que los acuerdos que salgan de esta cumbre sean vigentes en el medio y ya mucho menos en el largo plazo ¿no? como decía antes Guillermo donde dije Diego ahora digo otra cosa completamente diferente sí que es importante sobre todo para poner el acento sobre que España no solamente sus políticos es decir para que estas delegaciones que vienen a España durante estos días perciban cuál es la realidad de nuestro país y también estoy seguro que van a ser testigos de la desafectación que hay por parte de la sociedad con respecto a algunas de las políticas no puede ser que tú albergues la cumbre internacional de la OTAN y que en tu propio país el gobierno esté en contra de esa propia organización ¿no? y eso como le decía antes Antonio es que es muy difícil de resolver es muy difícil de recuperar esa imagen de peso en el gobierno internacional cuando resulta que nuestros propios gobernantes están en contra de esta organización en cuanto a lo de Ceuta y Melilla bueno pues hay tres discursos uno es el del ministro de Exteriores el de Álvarez que ha dicho que las ciudades autónomas están plenamente protegidas por el tratado norte otro es el del secretario general de la OTAN el noruego Stoltenberg que ha evitado se ha lavado las manos ha evitado pronunciarse al respecto de este asunto lo cual ya nos indica por donde van a ir los vientos de la OTAN y otro es el del propio artículo 5 y 6 del tratado del Atlántico Norte en el que dice que están protegidos por esta alianza militar e internacional todos los países de la Unión Europea de Estados Unidos de Norteamérica y las islas bajo su protectorado pero es que Ceuta y Melilla no son islas como Canarias aunque estén al norte del trópico de Cáncer ¿Y Gibraltar? son bueno ahí ¿podría ser protegida el peñón? el peñón de Gibraltar no sé exactamente no te podría decir yo creo que sí porque al estar integrado en España y aunque es territorio yo creo que sí Carlos mira yo conozco Melilla un montón de veces a Melilla por trabajo y la situación de Melilla aparte de que es un sitio absolutamente espectacular o sea es un sitio a nivel turístico increíble lo que no te puedes permitir es o sea en Melilla la gran parte de la población es marroquí o por lo menos con indumentaria marroquí y diciendo vida marroquí y allí lo que te encuentras es una situación en la que y el señor ministro y el de justicia también que ha hablado muchas veces al respecto a ver pues alguien que no haya estado le puede engañar y te lo puedes creer pero tú cuando vas a Melilla ves la realidad que hay en Melilla y la realidad en Melilla es que ni la valla es una valla ni es alta ni tiene concertinas ni los legionarios que hay allí o la guardia civil que hay allí están lo suficientemente no digo preparados ellos como personas me refiero con medios con medios suficientes para hacerlos y los medios que tienen tampoco los pueden usar y son más disuasorios que realmente prácticos entonces si la situación es fácil si es que lo único que hay que hacer es ir y verlo pero no verlo con el ministro sino ir y verlo y la situación así es mala y la situación así es que te encuentras a decenas de niños de niños que cruzan pues eso que pasan de una forma muy habitual y ves una situación en zonas en la casa de España o en sitios muy relevantes de Melilla ves una situación de pobreza y de inestabilidad muy preocupante y lo que es una evidencia insisto y no solo son estas imágenes sino el día a día y Ceuta está peor es que va a explotar un día es que la situación está mal y que es un polvorín vamos a hacer un poquito aparte de una labor humanitaria dicho sea de paso porque no es de recibo ver si ha ido a veces 15 días y ves a niños que los ves habitualmente y que están 15 días viviendo en la calle y dices pero ¿cómo se puede permitir esto? o sea no es como lo cuenta pero es que la ciudad de Melilla ya no pueda acoger a tanta gente no, no, no pero si por supuesto ya no puede lo que estoy diciendo es que lo que estoy diciendo es que optemos de más medios y hagamos una labor no, 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 no esta es una labor ya de como decía esta es una labor que no solamente que se empieza a escapar que se empieza a escapar dentro del gobierno ya está pero es como lo logras cuando estamos tocando la nariz constantemente la manera de entender estas imágenes pues porque en Tarajal hace años cuando el Partido Popular gobernaba hubo 7 muertos desde las filas del Partido Socialista se decía que había inmigrantes de segunda y que eran y como eran negros y si hubiera ocurrido si hubiera ocurrido gobernando el Partido Popular efectivamente y ahora y ahora es una es una acción es una acción un fin plausible no sé bueno señores vamos a salir un poquito hombre no sé si nos compete o nos compete pero pero en Estados Unidos hay una nueva realidad digamos caótica sobre el aborto y que está tomando forma parece que se va a vivir el caos en una nación dividida por amargas diferencias políticas y que ahora determinan también donde las mujeres pueden acceder al aborto después de la histórica decisión del viernes de la Corte Suprema de anular el derecho constitucional de casi 50 años que le daba a la mujer en América la libertad de interrumpir su embarazo todo esto está desencadenando muchas confrontaciones políticas y en la calle también que ya han comenzado pues a cambiar el carácter Guillermo de la vida estadounidense ¿cómo lo ves? pues yo me parece que la sentencia del Tribunal Supremo Superior de Estados Unidos de la Corte Suprema de Estados Unidos es una una rectificación acertada es decir prevalece en mi opinión la razón sobre el error porque que en España y en otros países se haya reconocido el aborto en la mujer como un derecho de la mujer me parece un grave error por un montón de 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 connotaciones que tiene eso es decir el tema del aborto se puede enfocar desde el punto de vista legal desde el punto de vista jurídico desde el punto penal desde el punto de vista social desde el punto de vista moral es decir tiene muchos matices entonces yo creo que la nueva realidad de de esta de esta sentencia va a remover un poco las conciencias en el resto del mundo y y yo se puede reconducir la situación esa es mi opinión bueno es tu opinión la decisión está dejando en evidencia que hay una gran mayoría conservadora en la corte suprema eso está clarísimo pero lo que tenemos aquí detrás son millones de personas millones de americanas sobre todo de mujeres aquí estamos hablando cinco hombres también nos gustaría tener la opinión de las mujeres pero se dice que su voluntad Guillermo tú opinas así pero hay otras miles y miles y miles de personas que están opinando en toda España y en todo el mundo que dicen que ha sido pisotear un precedente de larga tradición digamos de muchos años que el aborto estaba ya contemplado en el siglo pasado y que ha introducido pues una dinámica desestabilizadora que puede ir mucho más allá del aborto en un país Antonio donde ahora las mujeres pues que así lo deseen no podrán abortar o interrumpir su embarazo en algunos estados lo que conllevará por ejemplo a que aparezcan centros pues claro todo esto aparece luego los centros ilegales o clínicas ilegales mujeres más vulnerables sin recursos que tendrán que desplazarse a otros estados lo que decía un caos sí bueno aquí hay dos cuestiones una lo que es meramente digamos desde el punto de vista moral o de los valores que una persona esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el aborto en el caso de concreto de Estados Unidos supone modificar una legislación de hace décadas son 40 o 50 años y cuando eso ocurre en un país como Estados Unidos en fin qué debate no habrá habido estornuda a Estados Unidos y nos contemplamos en todo caso lo que hay que decir que no se ha abolido el aborto sino que se ha traspasado digamos a la decisión de los estados si se permite o no se permite pero efectivamente esto supone un nuevo digamos arrancar este nuevo debate en este debate en otros en otros países pero sí que bueno en España hemos tenido la semana pasada una manifestación con miles de personas en las que defienden otro tipo de valores y la sociedad yo creo que tiene que admitir este tipo de opiniones y al final ya un mejor acuerdo eso es siempre lo más complicado pero hay que hacerle esfuerzo las asociaciones por vida que han estado en Madrid y además multitudinaria ha pasado ha sido esa manifestación hay gente que entiende que el problema se soluciona no así de manera libre y hay otros que piensan que la mujer es la que tiene que decidir en su cuerpo el discurso sobre la legalización del aborto es tan largo y sea tan profundo y elevado que nos llevaría todo un programa para esto pero sí que en el caso de Estados Unidos podemos trasladarlo como un indicador de lo que está sucediendo en un claro proceso de transformación de los Estados Unidos algunos ya lo han definido como los estados fallidos de Norteamérica tenemos que tener en cuenta que hasta el año 1991 Estados Unidos era el líder indiscutible de todo el mundo libre tanto comercialmente como socialmente nos imponían sus modas industrialmente militarmente los más mejores los más mejores decía aquel torero no sé quién era que decía soy el más mejor de los toreros dominaban con sus ejércitos en la tierra en el mar en el aire incluso inventaron el ciberespacio donde también gobernaba la situación actual es diferente ya no son los líderes del mundo libre ni siquiera su moneda el dólar es la moneda referente y de mercado en muchos sectores el presidente de Estados Unidos sabéis que es demócrata está en sus horas más bajas los índices de popularidad han caído estrepitosamente todos pensaban cuando le nombraron que Tamara Harris iba a ser la secretaria de Estado la vicepresidenta con más peso ya que va también desenestrada a un lugar muy secundario y esta decisión de la Corte Suprema tiene que ver precisamente con esto es un gran varapalo de los conservadores republicanos que controlan la Corte Suprema al gobierno de Joe Biden todo esto a pocos meses en noviembre se celebran las llamadas elecciones de medio mandato en las que Biden va a perder el control de un tercio de una de las cámaras más importantes y probablemente la totalidad de la otra cámara le tienes a Biden Guillermo mira aquí atrás con su bandera de Estados Unidos ahí la desde que tomó la solapa desde que tomó posesión de repente los servicios de aborto así se denominan en Estados Unidos las clínicas abortivas pues ya han terminado en algunos estados conservadores por ejemplo el viernes incluso en algunos lugares se les dijo a las mujeres tan pronto como se emitió la decisión de la Corte Suprema que su posibilidad de abortar en el estado había desaparecido por ejemplo en Wisconsin se ha vuelto a una ley del siglo XIX que prohíbe el aborto y la última clínica de abortos de Dakota del Sur se está preparando para mudarse a otro estado es decir a Minnesota por ejemplo por el contrario pues los estados más liberales como California que también lo dice Carlos aquí esto es una polémica en la calle al 50% bueno no lo sabíamos pero están prometiendo esos estados un poquito más abiertos que están a favor del aborto servir como refugios seguros para las mujeres algo que va a crear Carlos Muñoz un enfrentamiento entre estados lo que podría ya dicen los analistas todas las televisiones americanas lo están diciendo como se dice habitualmente cuando aparecen conflictos entre regiones que eso ocurre mucho también en Europa pues podría balcanizar aún más el carácter de Estados Unidos y separar a los estados cuida con esto vamos por partes porque tampoco es tan así o sea Donald Trump antes de irse no no si totalmente de acuerdo digo que Trump antes de irse del gobierno consiguió meter tres jueces en la corte suprema que son los que han desequilibrado el voto para que esto se pueda llevar a cabo dos no es que se prohíba el aborto en Estados Unidos a ver lo que se prohíbe es el aborto libre en Estados Unidos o sea es decir sin una regulación y con ocho meses de gestación lo que se está prohibiendo en Estados Unidos no es el aborto tal cual o sea sigue habiendo sus matices y sus abortos legales y permitidos en Estados Unidos por lo tanto no es que sea así de ala nos hemos vuelto ahora arcaicos o sea se permiten se permiten determinados casos de aborto y tres y último hombre estamos tirándonos de los pelos de que parece que mira es que hay millones de personas en la calle que están diciendo que qué disparate esto pero es que yo estoy seguro que hay al menos los mismos millones de personas que están aplaudiendo esa decisión pero fíjate Carlos ha dado muy breve en el kit de la cuestión Estados Unidos no prohíbe el aborto traslada las competencias sanitarias en materia de aborto a la elección de cada uno de los estados no me resulta muy diferente de lo que sucede en España con la sanidad en el que hubo un momento además reciente después de la pandemia en el que el estado además de las competencias ya transferidas potenció más esa autonomía dijo que cada en tema de COVID que cada autonomía de cada región elegísla como quiera y unas abrían a las 5 los supermercados perdón los bares otros cerraban a las 3 otros no se podía cambiar de comunidad o sea no es tan disparata lo que estamos viendo cosas así están permitidas en Estados Unidos que bueno que la corte suprema es conservadora y lo que tú has dicho y a más fachas porque porque también déjame que diga una cosa que la tengo que colar que todos los de Estados Unidos son fachas según mucha gente de España porque llevan la bandera en el coche porque los los bomberos son fachas porque llevan también la bandera tú vas por Nueva York y lo único que ves que es una ciudad tan grande y hay tantos incendios que ves la pedazo de bandera de Estados Unidos ondeando en la parte trasera de un coche de bomberos ves a los taxistas y tiene la bandera de Estados Unidos son todos unos fachas según los cuatro los cuatro los cuatro mequen que dicen la bandera de Estados Unidos y luego también hay muchas fachas en Francia en Francia hay muchas fachas porque la gente sale con la banderita la bandera de Francia pues sale el 14 de julio y muchísima gente facha porque utiliza la bandera y cuando ya no tienen argumentos te dicen no pero es que utilizáis es que vosotros utilizáis la bandera pues sí señor yo tengo una pegatina a la bandera de España en mi coche que más es negro que más canta mucho en la parte de atrás para que la gente sepa que ahí va un vehículo español ya está más lo pone la matrícula solo hay que viajar que es que no hay que no hay que volverse no hay mucha facha es que tú vas tú vas a Inglaterra y está la bandera y está en los principales sitios y en las ventanas y no pasa nada que le corta con esto y en todos los sitios que le corta con el facherío a Guillermo y no son fachas yo quería un poco incidir en el tema del aborto es decir si lo miramos desde el punto de vista jurídico hay dos corrientes dentro del mundo del derecho que es el justnaturalismo y el justpositivismo es decir mientras uno defiende la ley natural el otro defiende la ley positiva hecha por el hombre y apoyada por el Estado estas dos corrientes filosóficas son las que están encontradas y esto daría para una conferencia y yo creo que el derecho al aborto está reconocido por el derecho positivo pero si nos vamos al derecho natural no está tan reconocido porque hay mucho que hablar sobre eso y eso de que la mujer tiene derecho a su cuerpo y derecho a decidir libremente es que se olvida que en un embarazo salvo dos salvo que sea inseminada aparecen dos personas que tenemos que ir al tema de aquí Guillermo si es un tema muy complicado me parece un poco hasta antirrespetuoso que seamos cinco hombres los que estemos hablando de esto cuando son las mujeres las que hay que dar cabida así que tendremos oportunidad porque esto va a traer cola tú paseas mucho por el campo yo sí muchísimo por ahí alrededor de tu tierra no de gamonal entidad local menor de talabra y bermejo también por el campo también o menos hermano urbanista a mí me encanta y antonio yo corro por los caminos y corre como una liebre corre como un común como una liebre como cuando le da la luz larga bueno pues todos ustedes y los cuatro antonio los dos carlos y guillermo pues que pasean por castilla la mancha por sus pueblos por la provincia de toledo y todos ustedes que están viviendo en el medio rural tan ricamente y tan dignamente aunque falte mucho trecho para tener todos los servicios pues todos ustedes están comprobando cómo el campo está cambiando su aspecto su imagen que muchas de aquellas llanuras verdes grandes mares de olivares ahora lucen nunca mejor dicho con el brillo de placas y planchas de energía fotovoltaica todos estamos comprobando que lo que antes era una viña un gran viñedo pues hoy es una lisa estampa un mar de espejos que son esas placas fotovoltaicas y también están comprobando que cada vez tenemos menos tejados menos tejas cerámicas esas construidas con la buena arcilla de las tierras toledanas y que esos tejados se han convertido también en parte de un tapiz de un puzzle que conforman muchos techados que gracias a esas placas abastecen de energía calor y agua caliente a esas miles y miles de viviendas unifamiliares al igual que naves empresariales y de negocios este paisaje ha venido para quedarse mejor dicho para instalarse debido pues al alto precio de lo que estamos hablando aquí de la energía estamos en el país con más sol de Europa ese aprovechamiento ha facilitado que el autoconsumo sea hoy una realidad positiva y energética y muy contentos están los que disfrutan de sus placas con un considerable ahorro con menos gasto por ejemplo de electricidad esto es algo muy positivo pero también desde sectores vinculados a la agricultura se está avisando que esta catarata esta gran cantidad de proyectos fotovoltaicos atentan en algunas zonas contra el paisaje vitivinícola por ejemplo de zonas como la que abarca el consejo regulador de la denominación de origen Méntrida en la provincia de Toledo nos ha llegado un comunicado que hemos estado leyendo esta mañana en la redacción desde algunas no todas algunas bodegas de Méntrida una zona con vinos extraordinarios y nos ha llegado un manifiesto que han enviado a los medios en el que estas bodegas expresan su defensa del territorio del paisaje de la biodiversidad de las viñas y del modelo de vida y que aunque comprometidas estas bodegas con la transición también ecológica y también con el desarrollo responsable de las energías renovables están preocupadas por la avalancha de proyectos de macroplantas fotovoltaicas en esa zona de la denominación de origen ventrida alegando que en el propio término municipal que da nombre a la referida denominación vitivinícola estos proyectos acaparan casi 2.500 hectáreas 2.400 hectáreas para ser exactos el 27% de su territorio las bodegas que han firmado este manifiesto denuncian que estos proyectos supondrán el arranque de viñedos de olivos centenarios y de zonas arboladas de alto valor paisajístico y ecológico alertando de que esto significaría la pérdida del entorno y del patrimonio cultural e histórico de la región ellos quieren seguir con la labor agrícola especialmente la viticultura oponiéndose a cualquier expropiación de terrenos rústicos máxime si se trata de los viñedos adscritos a la denominación de origen ventrida para instalar placas fotovoltaicas bueno yo creo que es un tema muy interesante lo dejo aquí y enseguida después de la publicidad lo desarrollamos con las opiniones de Antonio González Jerez Guillermo Muñoz Flores Carlos Bermejo y Carlos Muñoz creo que el tema es interesante porque luego también hay otra parte en la cual están los que están a favor de las placas fotovoltaicas se ría aquí Guillermo tienes placas en tu casa no pero estoy en vía de ponerlas te han mandado ya presupuesto no bueno si es que tenemos que aprovechar Antonio tenemos que aprovechar el sol vamos a aprovechar este tiempo para tomar un poquito de agua refrescarnos un poquito y enseguida ya hasta el filo de la medianoche aquí en el Braserillo aquí está el manifiesto que hemos bueno leído en parte hemos Antonio González Jerez director de ABC reflejado también tu medio de comunicación se quejan mucho además alertan al gobierno y le dicen al gobierno de Castilla y La Mancha oiga que no se pasen con la fotovoltaica luego hay otra parte también en eso ¿qué piensas? bueno es como todo cuando tenemos una manera de vida en este caso natural de medio ambiente y se altera pues lógicamente pues siempre te llama la atención siempre el equilibrio tiene que ser lo que domine pero domine en cualquier situación eso es lógico y natural y lógicamente va a haber unas zonas que van a estar más saturadas que otras pero eso por un lado yo creo que el equilibrio hay que buscarlo pero como esa es la cuestión el quid de la cuestión pero también es cierto es que no todo el terreno que hay en nuestra provincia se utiliza y hay seguramente propietarios que lógicamente su rendimiento van a sacar muchísimo más rendimiento a esta nueva fórmula de energía y ese el quid de la cuestión no hay más que Guillermo pues yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Antonio hay que buscar un equilibrio entre el progreso que es consecuencia de las placas fotovoltaicas que se están instalando muchísimas y la agricultura de base que es el primer sector pero yo no sé que ninguna implantación de placas en ningún terreno se haya hecho sin cumplir la legalidad es decir si se montan es porque las autorizan y por lo tanto habrá a lo mejor que buscar una ley que regule la instalación de placas y que no y que las autoridades competentes no llenen todo el territorio de placas por otra parte se nos está vendiendo la idea de que hay que montar placas fotovoltaicas porque España es deficitaria en electricidad y entonces que hace falta producir electricidad mira esto de compensar esa situación esta es una de las cosas buenas que ha hecho este gobierno habrá que hacer dejemoslo claro esta es una de las cosas buenas que ha hecho este gobierno porque tenemos otros gobiernos del partido popular que aplicaban un impuesto al sol como es posible que pagamos un impuesto al sol esta es una de que llegara esto es muy progresista ya lo hizo porque yo tuve la ocasión de moderar parte había unas jornadas en Toledo hace unos meses y yo tuve la oportunidad de moderar una de las mesas y yo vi allí a todas las partes digamos en este conflicto entre comillas propietarios de los terrenos empresas fotovoltaicas representantes de organizaciones medioambientales y la verdad es que en el debate había una sintonía total que se respetaba se respetaba pues la fauna se respetaba la naturaleza etcétera etcétera así que si las cosas se hacen con mesura yo creo que se pueden hacer yo no lo sabía pero parece ser que también la instalación de placas también tiene sus problemas es decir porque producen un efecto invernadero y entonces aquí según un dato que yo tengo los científicos dicen que en 30 años dicha energía va a producir 80 toneladas de residuos bueno señores vamos a ver vuelvo a recalcar esto en un gobierno del partido popular en varios gobiernos del partido popular pues se quería no se quería abrir la puerta y el mundo progresista o la política progresista de Obama ya en Estados Unidos decidió no crear o no aplicar ese impuesto al sol diciendo somos un país de mucho sol que la gente se autoconsuma bueno pues esta sí que es una apuesta del gobierno también del gobierno de Castilla-La Mancha y evidentemente bueno pues la gente se va a ir apuntando a este carro claro ahora mucha gente pregunta y por qué siempre ministros terminan como consejeros delegados de las empresas eléctricas lo entienden ahora nadie entendimos que desde FAES ese chiringuito que tiene el señor Aznar presidente del gobierno se dijera que no que no que había que un impuesto al sol y que la fotovoltaica prohibida y ahora estamos viendo que esta cerrada defensa del paisaje vitivinícola de la zona incluido en el plan nacional del paisaje cultural aprobado en 2012 pues que es un componente indispensable para poder seguir desarrollando su actividad económica pues claro choca con los propietarios como dice Antonio González Jerez agricultores y ganaderos no solo de la zona de Métrida que estaban en Castilla-La Mancha que están en Castilla-La Mancha arruinados por los altos costes de la producción agrícola y ganadera que algunos se habían abandonado ya como explotación el mundo del campo porque se estaban arruinando y que han visto en la instalación de grandes huertos y plantas fotovoltaicas una solución a su ruina esa es la otra parte que después del manifiesto también tenemos que analizar que ve como ha echado agua simiente horas del sol tractor invertido en mano de obra en trabajo y trabajo y más trabajo y que ahora ve que sus terrenos se revalorizan con la llegada de empresas de energía nacionales e internacionales que buscan en España y en sus campos un maná de proporciones incluso espectaculares ¿cómo se combina esto Carlos? puede como antes se lo estaba preguntando Antonio se lo pregunta Antonio Guillermo también ¿puede mantenerse el paisaje tan necesario y la tecnología fotovoltaica tan necesaria al mismo tiempo? la combinación es fácil si la llevamos fuera de la aritmética es decir queremos energías renovables queremos energías limpias queremos energías verdes queremos energías baratas pero no queremos asumir los costes que tienen que es que esos huertos solares necesitan de muchas hectáreas para poder ser productivos muchas hectáreas que se venden y se alquilan a precio de oro quiero decir las grandes instaladoras de fotovoltaica en nuestro país están pagando ahora a los propietarios 2.500 euros de media por hectárea y año depende de qué zona de España como todo a ver tú verás pero de media 2.500 euros por ejemplo en la zona de Valencia que son muy naranjeros pues no se pueden implantar porque tendríamos que quitar todas esas zonas de naranja cuanto más al norte se va más sol porque tienen menos tienen menos sol las renovables tú decías antes que necesiten tener una legislación efectivamente una regulación que sea estable y que sea igual para todos los territorios y sobre todo mucha certidumbre sobre cómo va a ser el futuro de las renovables en España después de ese proceso de altibajos de dientes de sierra que apuntaba antes Jesús unos gobiernos sí otros gobiernos no unos impuestos sí otros apertura directa a la creación de este tipo de instalaciones tenemos que tener en cuenta que en Europa el 80% de la energía que consumimos es importada y ahora con la guerra de Ucrania se ha puesto más de manifiesto que necesitamos ser independientes energéticamente del resto de los carlos no todo en su justo nivel pues es correcto a ver lo que no me creo tampoco es que se vayan a arrasar con todos los campos de mentrida y que vamos a dejar a mentrida sin una uva que comerse tampoco es así quiero decir lo que no podemos hacer es haber estado años hablando de que queremos una energía limpia y lo que decía es una energía barata y demás y ahora que parece que está proliferando y que tenemos que llegar a un autoconsumo sin necesidad de estar exportando constantemente un suministro externo pues hombre evidentemente va a haber sitios en los que vamos a tener que prescindir de algunos olivos de algunas vines y demás pero que no va a ser la tónica generalizada estoy absolutamente seguro y abro otro debate que también estabais hablando al respecto que es que muchos campos que eran la huerta del abuelo y la parcelita del abuelo y donde va a entretenerse el abuelo pues que eso suponía antes un coste y ahora resulta que estás viendo como dice ahí va que es que tengo cuatro hectáreas que tengo cinco hectáreas que tengo seis hectáreas y que resulta que es que ahora me va a generar mil mil y pico euros todos los meses entonces a ver que tampoco seamos tan hipócritas en ese sentido que esto no es que venga Naturgy mañana y que vaya a arrasar con todo el viñedo de la mancha para poner placas y que mañana la electricidad va a estar regalada bueno hablando de energía de cómo producirla con el agua del tajo grandes obras hidroeléctricas o hidroenergéticas no podríamos producir porque de molinos de agua ya ni hablamos porque otro trasvase más al segura nos ha dejado otro preocupante estado del caudal del río en Toledo y en Talavera lamentable esto si es que el trasvase se paga el dinero para que se lleve el agua el tema del trasvase es hablar más de lo mismo y de forma repetida y más y más pero bien vamos a hablar de política lo que entra el trasvase si se está haciendo es porque está cumpliéndose la legalidad vigente y ya está cuando ya que se prohíba pues se prohíba y es que además no se podrá cortar de pronto porque hay unos derechos adquiridos entonces mientras no se hagan las desaladoras en la zona del Levante y de Murcia y de esto pues habrá que seguir trabajando no solamente un dato del día 19 pasado de este mes cumplimos 50 años de aprobación del baño y hemos ido a peor ¿no? bueno y la política local y regional ¿se va de vacaciones o van a van a preparar estrategias de cara a un septiembre a un otoño invierno que con la llegada del 2023 nos traerá elecciones en Castilla-La Mancha Antonio venga vamos a analizarlo por supuesto que no se puede ir de vacaciones no se va a ir de vacaciones ya estamos estamos no bueno si nunca se van de vacaciones estamos a 11 meses escasos de de las nuevas elecciones y además como vamos teniendo últimamente en este país episodios que retroalimentan todo este proceso electoral pues siempre estamos con el con el molinillo andando en las últimas pasamos por las elecciones en Madrid también en Galicia en Andalucía es decir que estamos siempre con el molinillo de las elecciones y por lo cual estos importantes sáraos que hemos tenido en el cuerpo y que tú y yo hemos coincidido nos enteramos de muchas noticias periodísticas aquí tenemos a dos dos personas dos periodistas los dos los Carlos que han trabajado en la comunicación política de partidos políticos y periodísticamente sabemos sabemos que después del verano los partidos de Castilla y La Bancha van a comenzar a lanzar sus estrategias sus mensajes sus propuestas para que vayan calando en la ciudadanía seguro que nos van a hinchar a encuestas ya verán y en algunas formaciones pues van a comenzar a sacar en las fotos a los próximos candidatos es que uno va más adelante a partir de septiembre ustedes van a ver a los próximos candidatos a los alcaldes de la región cuando ven a usted a Paco Núñez al lado van a ver a Paco Núñez al lado van a ver a alguien que no se va a separar de la foto y esto va a ser algo en común en toda España pero vamos a quedarnos con ese ambiente preelectoral castellano manchego porque vienen también como dice Antonio vienen obviamente marcadas las elecciones por lo que ha pasado en Andalucía antes en Castilla y León antes en Madrid y por cierto antes en Murcia que no nos acordamos con cuatro elecciones autonómicas que ha ganado el partido popular pero no todas las regiones y todos los ciudadanos los candidatos son iguales Guillermo cada región cada territorio tiene sus cositas su carácter y ya veremos lo de que será en septiembre porque lo hemos corroborado Antonio González Jerello lo hemos corroborado sobre todo en el partido popular que esto le va a interesar a la gente que a partir de septiembre y nos cuentan con mucha fuerza e ímpetu Génova y Núñez y Feijó a los mandos del timón de este nuevo barco e ímpetu popular va a presentar su flota para navegar y poder ganar elecciones municipales y autonómicas en Castilla y León yo voy a rectificarte yo creo que no va a empezar el tema de septiembre va a empezar ya es decir las fiestas populares van a ser un sitio propicio un escenario estupendo para intentar promocionar a todos aquellos que están pendientes del dedo del jefe de arriba para que le señale va a ser el candidato y entonces entonces veremos esas fotos que tú estás diciendo me dice la política va a empezar este verano escribe un amigo que está viendo ahora mismo el programa a estas horas de la noche y dice si señor Romero habla usted de barcos de Núñez pero ahora necesita buenos capitanes en la flota claro se necesitan buenos capitanes en la flota para llevar los timones y peones grumetes serían grumetes a ver sean las fiestas de la virgen de julio o agosto o sea en septiembre en política es tan importante o tan peligroso no llegar como pasarse de frenada yo creo que es un error por parte de los partidos que a día de hoy a día de hoy por no especular con septiembre o con julio o agosto todavía no sepamos quién va a ser el candidato del partido popular por ejemplo en talavera de la reina o en la propia capital donde estamos en Toledo cuando en política tú no escribes el relato alguien lo tiene que escribir por ti y eso es lo peligroso porque crea desconfianza y sobre todo porque crean muchos mensajes diferentes que van enturbiando ese posible candidato y le queman incluso antes de que se presenten otros partidos Vox tampoco tiene candidatos no se sabe quién es el candidato oficialmente pero ya en el ambiente no te pierde eso no te pierde eso qué opináis la fotografía de los carteres electorales municipales el cartel autonómico creo que está y se ha hecho se ha hecho ya la foto o el posado quizá ya está hecho y la duda está como dice Carlos en otros partidos como Vox que lo dejará para más tarde por ejemplo en poblaciones como Toledo ya llegando dicen desde Vox o atravesando el 2023 después de las subas del 2023 de cara a mayo de 2023 Ciudadanos por ejemplo anuncia su refundación ahora y Podemos Izquierda Unida ¿Cuándo presentó Vox a su candidata en Andalucía? Unos días el banderazo que luego me echan la bronca que luego me echan la bronca de que no hablamos de todos los partidos repito Ciudadanos está en su refundación ha dicho Arrimadas Podemos Izquierda Unida en Castilla y La Mancha pues que poco rascan que poco sabemos si irán con la misma marca Unidas Podemos o como pasó en Andalucía cada uno por su corrobla en su corrobla en su cuadrilla por parte de Izquierda Unida se fehacientemente lo sabemos que cuenta con cuentas perdón con Podemos poquitas siguen renegando de la marca por lo menos en Castilla y La Mancha y en Toledo y no les ha ido francamente nada bien y ese matrimonio de convivencia conveniencia perdón no es porque convivieron con medio un poco no ha funcionado a ver ¿qué opinas tú? ¿qué va a pasar? de cara a septiembre a ver que Emiliano obviamente es el que se va a presentar por parte del PSOE el PP yo por parte de permite antes del PP Vox sigo pensando lo mismo que llevo diciendo mucho tiempo que creo que se iban a traer a un primer primerísimo gran espada a una espada a Toledo mi apuesta es Ortega Smith bueno pero ya mejor después de lo de Andalucía todo lo contrario yo lo sigo manteniendo porque si tú presentas en Toledo tiene casa en Toledo hace mucha vida toledana y no es raro verle muchos actos en Toledo en la que mi infantería o para la alcaldía yo le veo como candidato por Toledo perdón por Toledo a Castilla-La Mancha a la presidencia de Castilla-La Mancha porque es muy fácil porque es una apuesta muy fácil o sea si saco unos buenos resultados me quedo y si no saco unos buenos resultados y no huele como se dice como decía Vox a vicepresidente en una hipotético suma que de los votos con el PP pues tan sencillo como cuatro días después me vuelvo a Madrid y me vuelvo a las nacionales como diputado nacional pero es que todo esto viene y eso no hay problema y la gente que nos está viendo que nos está escuchando dice sí y ¿de qué nos estáis hablando? porque volvemos a una sensación que tiene mucha gente en toda España y que ha pasado también por ejemplo a Andalucía la desafección de los políticos porque se critica mucho en los medios a los políticos se critica mucho la mediocridad de algunos políticos que la política nacional se critica la profesionalización ahora mismo la política nacional es la que más pesa en el voto del ciudadano ahora mismo por eso digo que pertenece un buen fichaje para el PP bueno hoy quiero terminar quiero casi terminar con una reflexión de un gran periodista medalla de oro de Castilla-La Mancha paisano de Javier Sembrú Conquense Raúl del Pozo que esta semana hacía antes de la abulsión Carlos Bermejo escribía una columna en su periódico en la que a las claras sin cortarse sin anestesia decía que esto lo que está pasando no va de izquierdas ni de derechas sino de protegernos de esta cuadrilla de aficionados dirigiéndose a los malos políticos que hacen mala política que hacen política solo para ellos para su pecunio particular evidentemente obviamente no todos los políticos de izquierdas ni todos los políticos de derechas son malos o pésimos esto como en todas las profesiones dice Raúl del Pozo que lo que hacen es convencer poco que algunos venden una moto sin gasolina y que se habla de encuestas de sondeos que son una forma de propaganda para incentivar el voto y para ver si lo que los que están escuchando se lo creen algunos y les lleva a la corriente dice el periodista castellano manchego que a mucha gente les da vergüenza decir lo que van a votar por eso no lo cuentan en las encuestas y con razón y engañan a los encuestadores las encuestas se equivocan en muchos vaticinios en Estados Unidos con la con Trump con lo del Brexit en el Reino Unido y en las elecciones por ejemplo andaluzas donde los propios socialistas eran conscientes del golpe que iban a sufrir nos vamos a dar un ostión decía el sabio periodista de años Raúl del Pozo y que tanto ha visto y escrito dice que en Andalucía hay muchas cosas que tienen desmoralizados a los electores de izquierdas principalmente a los socialistas ya que lo del milagro de la alta velocidad de Felipe González no va a volver y son conscientes que presidentes como Chávez y Griñán han hecho con la honradez que dice Zapatero mucho daño al socialismo andaluz y que pasará en otras regiones Antonio habrá desmovilización como en Andalucía yo creo que Andalucía va a ser en cierta medida un espejo por lo menos un punto de partida Andalucía además desde el punto de vista ha corroborado algo yo ya veía que en política todo es posible os imagináis que hace ocho años en Andalucía iban al Partido Popular por mayoría absoluta aplastante con arena claro sí pero pero que con una configuración entonces casi partidismo ahora hay más fragmentación es imposible con lo cual todo puede pasar la diferencia es que y lo dice esta gente con peso en el socialismo como el presidente Castiela Mancha y por ejemplo ayer creo que la moderación ha ganado en Andalucía que el peso diga en Castiela Mancha hay muchos lugares de España que la moderación ha ganado en Andalucía sí sí el peso de Castiela Mancha es igual que Juanma Moreno sí si esto lo dice nosotros somos el Juanma Moreno Andaluz si esto lo dice el peso de Castiela Mancha y muchos socialistas fuera de ella menos lastra que es ese lastre que si dura mucho le va a hundir pues más todavía si hasta desde los de enfrente Guillermo valoran el arrase de Juanma Moreno en el PP pues ya me dirá o sea hasta los propios socialistas dicen que yo es que que se van a dar otro castañazo en Castiela Mancha es una incógnita porque ya sabemos que Paje tiene tirón eso no cabe duda pero no tiene que no tiene que olvidarse que si Paco Núñez saca un buen resultado y hay un candidato con tirón de voz y saca otro resultado aceptable la suma de los dos puede llegar al gobierno Paco 30 segundos más allá de la política local autonómica la pregunta que me se me suscita con el planteamiento que habéis hecho es si Pedro Sánchez repetirá para ser reelegido presidente del gobierno dentro de dos años cuando termine la legislatura si es que la gota como decía Miguel Río hasta que el cuerpo aguante mira yo voy a ser muy libre Pedro Sánchez creo que es un cadáver político que es un juguete roto y que ni él mismo creo que llega a ser consciente de la situación en la que está por los palmeros que tiene alrededor y en Castilla-La Mancha pues la gran brillante que ha tenido Emiliano García Páez es la de separarse del sanchismo y la de ser su azote por lo tanto las cosas son diferentes Raúl del Pozo y otros analistas y una gran mayoría pues tiene hoy con la que está cayendo que se gobierna dicen que se gobierna improvisando sin trabajar más pendientes de causas que no son que no nos dan de comer mucha gente tiene la percepción que tiene la mayoría de la ciudadanía y los propios socialistas de este gobierno que nos está llevando por un camino que muchos dicen que va a ser la ruina y vosotros Antonio ¿cómo voy a pasar? vamos a pasar el veranito pues como siempre trabajando de vacaciones hay para todo en el verano da para mucho como me destruyo las vacaciones en dosis ¿algún viaje? lo típico de vacaciones al mismo sitio de siempre siempre al mismo sitio de la costa al mismo sitio de la costa no lo decimos porque es algo privado Guillermo ¿vas a viajar? te vas a quedar en el pueblo me quedaré en el pueblo me dedicaré a investigar por internet quiero ir a visitar la edad desde el hombre a Plasencia y en fin igual hago algún otro viaje ¿ver mejor? ¿alguna boda? tengo una boda de un gran amigo mío al que le mandamos un abrazo que por cierto te ven en las reposiciones y por internet desde París nos ven nos ven y luego tengo una rutina de lectura que quiero desatascar algunos libros que tengo ahí un poco anclados y viajar que sabes que me encanta a ver Muñoz este año va a ser al revés que otros años siempre me voy unas vacaciones largas a la costa y este año ha dicho que van a ser fines de semana en muchos lugares Guillermo hablaba de fiestas y claro las fiestas tú dices lo tengo que decir lo voy a trasladar dices que las fiestas los festejos hay un gasto excesivo y que con la que está cayendo todo lo que acabamos de hablar ahora mismo que es un gasto excesivo pero es que las fiestas también son vitaminas la gente después de estar encerrada Antonio tiene que bailar yo tengo que ir a fiesta pero después del miedo del covid de estar encerrado luego Carlos tiene que ir a mi pueblo a los recortes la gente tiene ganas de bulla de juerga más que a mí me gustan las fiestas seguro que no le gustan a nadie pero hay que tener los pies en el suelo lo que no puede ser es que en los ayuntamientos se haya generalizado el gasto hablaremos de ello gastos municipales pero que ten en cuenta también que es una vitamina para la gente que está encerrada que la fiesta es necesaria señores muchas gracias a los cuatro por esta temporada que nos habéis dado grandes audiencias y grandes programas Carlos un placer tenerte aquí Carlos Bermejo Carlos Muñoz Guillermo Muñoz Antonio González a todos los tertulianos nos vemos en las verbenas hasta aquí señores y señores este último braserillo de la temporada televisiva un año más del braserillo van más de 20 años este es el debate televisivo de Cano el que más se mantiene en la programación desde hace mucho tiempo desde esta su televisión de cercanía a mí me ha tocado en estos últimos cinco años presentar con la ayuda de un equipo extraordinario que está ahí detrás fuera de serie este tiempo de televisión por donde han pasado muchísimas personas políticos, periodistas profesionales especialistas y analistas y nos vamos a descansar y a reflexionar es momento de hablar con la dirección de la cadena y explorar el escenario aquí nos encontramos muy felices y respetados toca descansar gracias con mayúsculas por dedicarnos su cariño cuando nos ven o nos reconocen por la calle cuando vamos por muchas poblaciones donde siguen cada martes o en cada redifusión el braserillo el cariño es mutuo nos sentimos de casa porque nos sentamos en su sofá cada semana y esa quizás sea una de las asignaturas que nos dejamos en el curso que acaba sacar este estudio llevar el braserillo a cada pueblo a los rincones de la provincia de Toledo y de la región ahí es donde vais todos a comprobar la dimensión de este programa y el seguimiento cercano y sincero que tiene este espacio reitero gracias por vernos y muy agradecidos por la audiencia y por estar ahí escuchando viendo y a veces aguantándonos es un hasta luego y solo deseo que tengan ustedes mucha salud para disfrutar del verano que tenemos por delante mucha salud para los que la tengan a medio gas con buen ánimo se superan las cosas y de ahí nuestro saludo final siempre por favor cuídense mucho e intenten en cada momento porque es gratis ser felices hasta pronto Música Música Gracias por ver el video.